Desmantelada banda delictiva en el municipio de Veroes. Por sexta vez roban escuela primaria bolivariana Andrés Eloy Blanco. En nacionales, Venezuela ha registrado un crecimiento de producción nacional. Denunciarán ante organismos internacionales caso de la Penitenciaría General de Venezuela. Tres sujetos fueron aprendidos por parte de funcionarios de la policía del estado Yaracuy dedicadas al robo de unidades de transporte público en el municipio de Veroes. La información fue detallada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Emilio Rojas. Pero en el mes 3 de marzo, 60 años, un funcionario de la policía del estado y cuando iba de pasajero a una unidad de transporte público que cubre esa ruta, fue atratado junto a varios pasajeros y fue en estos pojados y un maletín donde portaba su indumentaria oficial como es uniforme de la policía del estado Yaracuy. A partir de allí, desde ese mismo día, se empezaron las labores de pesquisa a través del centro de coordinación policial del municipio de Veroes al mando del supervisor jefe Tony Gaisa, quien luego de una alta desoptima investigación, logró dar con la ubicación de una vivienda tipo rancho donde estaban ocultos estos delincuentes que hoy están acá en la... Es de resaltar que con esta actuación la policía suma 10 bandas desmanteladas en lo que va de año y extendió su llamado a la ciudadanía a seguir denunciando este tipo de delitos. La escuela primaria Andrés Eloy Blanco perteneciente al municipio de San Felipe nuevamente fue víctima del robo y es que por sexta vez en menos de un año ha sido el blanco de los amigos de lo ajeno. Se conoció mediante trabajadores de esta casa de estudio que al asistir el día de hoy a trabajar, se dieron cuenta que se habían llevado una computadora y una licuadora industrial que estaba en la dirección del plantel. Indicaron que la última vez que la robaron fue en el mes de diciembre cuando se llevaron la comida del PAE y algunos electrodomésticos del comedor. Las denuncias han sido puestas en el 6CPC y policía pero nadie le responde por lo que hacen un llamado al gobernador de la entidad para que se le asigne un vigilante a esta institución en la que se instruyen 216 estudiantes. El coordinador del motor industrial Miguel Pérez Zabab aseguró que actualmente se ha registrado un crecimiento de la producción nacional. El año 2016 fue el año más difícil, fue el año más complejo, fue el año más duro y que ya hay indicadores de crecimiento y expectativas de crecimiento para el año 2017. A manera de conclusión dijo que el crecimiento ha sido lento pero progresivo, ya que el sector productivo venezolano está dando una gran batalla, cuyo reto es cambiar el modelo productivo nacional, sin embargo ya existen motores que están fabricando y exportando. El observatorio venezolano de prisiones elevará el hallazgo de osamentas de personas en la PGB ante el relator de personas detenidas en las Américas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Así lo anunció este lunes Humberto Prado, director general de esta ONG. Está el teatro con la gallera. Este sitio es el que marca a la familia y que le dicen a la familia es donde puede estar enterrado este Guerrero Lárez. Si Guerrero Lárez está enterrado ahí, ahí hay otros más. Es lo único que yo puedo decir y que le hemos hecho, por lo menos hemos impulsado de que las autoridades no descansen hasta dar con el resto de esta persona y que no se apuren en estar como pintando, sino más bien en buscar restos de personas que puedan estar ahí para entregárselos a sus seres queridos como tal. Dijo que también el caso será presentado en el Comité contra la Tortura y la Comisión de Desaparecidos en la ONU. Un ataque a un minibus dejó al menos un muerto y 19 heridos en Kabul. Al menos una persona murió y 19 resultaron heridas por la explosión de una bomba en el centro de Kabul, la capital afgana. El artefacto, que había sido colocado en un desagüe, estalló al paso de un minibus en el que viajaban empleados de una compañía privada de telecomunicaciones. La persona fallecida es una mujer que iba en el minibus. Entre los heridos hay otras cuatro mujeres y varios ocupantes de coches que circulaban por la zona. La policía ha detenido a tres hombres que habían alquilado una habitación cerca del lugar de los hechos. Este es el último de una serie de ataques en la capital afgana en las últimas semanas. El más reciente, el miércoles de la semana pasada, contra el principal hospital militar de la ciudad, dejó 35 muertos y más de medio centenar de heridos. Detienen a tres responsables de albergue donde murieron 40 niñas en Guatemala. Tres exfuncionarios del gobierno de Guatemala, que eran responsables de un albergue de menores cuando un incendio se cobró la vida de al menos 40 adolescentes, fueron detenidos este martes, informó el Ministerio Público. Los arrestados son el ex titular de la Secretaría de Bienestar Social de Presidencia, Carlos Antonio Rodas Mejía, la ex subsecretaria Anai Keller y el ex director del hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santo Torres, quienes salieron de sus cargos tras la tragedia que ocurrió el pasado miércoles. Según los primeros indicios, las jóvenes afectadas estaban encerradas bajo llave en una pequeña aula y originaron el fuego para protestar por las violaciones y agresiones que sufrían. Venezuela consiguió dramáticamente su pase a la segunda ronda. Miguel Cabrera despertó de su letargo al conectar un cuadrangular dentro de un ataque de tres carreras en la novena entrada y Venezuela revivió por segunda noche consecutiva al superar 4-3 a Italia para clasificarse a la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol. El astro de los Tigres de Detroit había estado apagado con el madero en el torneo pero conectó un descomunal honrón por el jardín central para empatar al encuentro. Rohnert Odor le siguió con sencillo para agregar otra carrera en las piernas de John Herbig Solarte y anotó con un toque de sacrificio de Alcides Escobar para culminar el rally. Con este resultado, la novena criolla consigue su pase a la segunda fase del torneo, dejando a los europeos fuera del certamen. Venezuela anunció la convocatoria para enfrentar a Perú y Chile. El seleccionador nacional Rafael Dudamel presentó este lunes la convocatoria para las jornadas 13 y 14 de la eliminatoria a la Copa del Mundo Rusa 2018 para enfrentar a los combinados de Perú en Maturín y Chile en Santiago. Duelos a disputarse el próximo 23 y 28 de marzo respectivamente, reseñó la prensa de Lavinotinto. Para ambos compromisos, Dudamel contará con una nómina de 28 futbolistas que comenzará a sumarse a la concentración en el Centro Nacional de Alto Rendimiento este fin de semana, a medida que vayan culminando los compromisos con sus clubes, tanto en el balompié local como internacional. El próximo miércoles 22 de marzo, el combinado nacional se trasladará a Maturín, sede del encuentro ante el cuadro Inca y posterior al compromiso, la Lavinotinto viajará rumbo a Santiago de Chile, sede del segundo partido de la doble jornada premundialista.